Ok, así que vamos a usar nuestra estrategia y esta es para funcionar mejor, es la mejor usando cuando encuentras un buen mandarin. Ok, y esto se llama un straddle. Ok, y que es un straddle, right? Un straddle es vamos a comprar un call y un put a la misma edX. Ok, dependiendo el call, dependiendo el análisis va a ser cuánto tiempo vamos a comprar, usualmente me gusta comprar por lo menos con dos meses o más de tiempo para que tenga su movida y el strike que se compra siempre es el más cercano al precio. Ok, así que si estamos en 24.90 vamos a comprar el strike más cercano, que sería el 25. Y se compra el mismo strike para el call que para el put. Ok, así que por ejemplo si tú miramos un wedge y estás aquí, ok, ya se quita la base a lo final, este es de buen lugar para abrir un straddle, right? y como funciona un straddle, vamos a entrar a la plataforma de choice trader o cualquiera, no importa cualquiera de los dos, vamos a login, voy a enseñar como colocar el straddle, ok? si vas a, por ejemplo aquí, si vemos UAL, este está en un sideways movement, por ejemplo, esto, esto con un sideways que estaba, cuando estaba aquí acumulando y estaba en este range, ok, así que para dar un ejemplo, aquí, ahí puedo comprar, vamos a decir aquí un ejemplo, un 70 call y un 70 put, right? En cualquier tiempo que tú estás anticipando que hay un banderín, en este caso no hay tan bonito banderín, a ver si encuentro otra, aquí mi lista, podría matar. este es el mejor ejemplo miren ahi AMD tiene este bonito banderín y el precio ahora mismo esta en AMD 11.94 asi que que podemos hacer es abrir un straddle asi que por ejemplo yo puedo decir AMD porque porque sabemos que cuando salga de este movimiento lateral aunque estamos viendo que esta queriendo ir a la alza puede romper a la alza o puede romper a la baja asi que si usamos un straddle como funciona ponemos AMD ponemos options le doy tiempo asi que por ejemplo compraria el de mayo y mira el de mayo me dice si compro el 12 me cuesta 1.51 el call y el put el precio de compra me cuesta el mismo 12 me cuesta 1.49 ok asi que en total cuanto voy a pagar por los dos 3 dolares voy a comprar un call y voy a comprar un put ahora para los straddles lo único que necesitamos es que tenga que romper no importa en que dirección rompe si rompe la alza o rompe a la baja lo que necesitamos es lo que no queremos es que siga lateral ahora que va a pasar como pagamos los dos va a haber uno que se va a ir a cero que pagamos en el ejemplo en este el call pagamos 1.51 el put pagamos 1.49 en total pagamos 3 dolares porque eso fue nuestra inversión total ahora si esto rompe la alza lo que queremos es que el call va va y que suba mas de 3 dolares por ejemplo si el call sube a 5 el put baja a 0 gane 2 dolares porque invertí 3 por cada acción subió a 5 el call perdí en el put porque siempre vas a perder en uno de los dos dos porque va a romper a la alza o a romper a la baja uno así que esta es una estrategia cuando tu miras que va a haber un movimiento fuerte que casi siempre es despues de los banderines o puede ser antes de como uno que usamos esto que es super trades que ganamos en las elecciones pasadas cuando hay una eleccion en el SPY sabes que va a haber un rompimiento fuerte así que ahí antes de la eleccion abrimos un call y un put y dependiendo a quien ganaba iba a haber una movida fuerte un lado al otro también por ejemplo antes de anuncios por ejemplo en un acuerdo uno de mis mas grandes trades que puse fue en la empresa de Martha Stewart no se si recuerdan Martha Stewart ella tenia un show de televisión como de cocinar pero ella pero ella la estaban enjuiciando por lo que se llama insider trading porque ella vendio ella invertia en la bolsa y en una de las acciones que ella vendio lo vendio antes del dia de bancarrota vendio todas las acciones y el proximo dia anuncia que hay bancarrota la investigaron porque algo tenia que saber porque es casualidad que la vendio el dia antes de la bancarrota asi que el dia que la iban a juiciar que iban a dar el dedicto ahí abrimos un straddle y sabiamos que dependiendo si era culpable o no culpable la empresa que es la directora iba a moverse en un lado o el otro ese es otro buen momento de jugar straddles aqui en los banderines por ejemplo como esta en AMD y AMD esta casi en un banderine dentro de un grande banderine aqui tambien si lo comprimo este era como el sub banderine aqui vemos y aqui sabes que AMD o va a romper fuerte a la baja o va a romper fuerte a la alza cuando sale de ese banderine asi que ahi puedes jugar un straddle este seria bueno el mayo 12 straddle y como lo haces pones aqui quiero comprar un call quiero comprar un put y lo haces de esta forma que hace click y click para que solo no hagas dos transacciones solo te cobran una comision lo consideran como un un trade ok se hace click aqui click en el precio de compra y click en el precio de compra en el last del put en el last del call entonces viste como aqui ya te dice straddle long la palabra long es comprar que esta haciendo la alza comprando un straddle muchos se confunden y piensan que el long lo traducen lateralmente long no es largo es como traducido literal largo long cuando dicen you're going long es que estas comprando you're going short es que estas vendiendo ok y aqui puedes ver que voy a pagar estoy comprando buy to open el call buy to open el put estoy pagando 3 dolares ok por los dos y siempre en el limit le subo un poquito ok aqui me dice limit right eh que sea valida por el dia ok aqui lo puedo revisar siempre la misma cantidad de contratos eh en el call que en el put right si vas a abrir un contrato un contrato call un put si vas a hacer 10 10 contratos call 10 contratos put tiene que ser la misma cantidad de contratos dependiendo de lo que quieras invertir ok y pones trade now y ya y ya se te puede el trade y ahora te lo va a abrir y solo la unica manera que pierdes en este trade es que siga lateral ok por eso te gusta hacer esto después de los banderines porque sabes que después del banderines no se va a quedar lateral se va las probabilidades están que va a romper en una o la otra dirección bueno aquí estamos viendo un bonito banderín en AMD si como para jugarlo en este momento o más adelante como para jugarlo en este momento o más adelante ahora mismo no entraría ya solo te das tiempo para comprar el de mayo por lo menos el de mayo para que te deje tiempo a que si se mantenga si se mantiene dos semanas más no te come a que tengas tiempo a romper en una dirección o la otra así que este AMD es uno que me gusta para straddle vamos a ver más ejemplos de de straddle si para cryptos hay masterclass vamos a tener un masterclass solo para cryptos este no tiene este este esta empezando a formar un imposible crown no y effects aquí aquí por ejemplo voy a decir miren este ahí tenia un bonito wedge alcista en esta en esta zona igual ha sido buen lugar de abrir un un straddle un call un put y aquí puedes ver después del wedge cuando rompe mega movida ahí tu put hubiera ganado bastante este ok así que esto es lo que te los wedges son otros que te gusta para encontrar este este trade los banderines y los wedges ok así que lo importante es cuando vas a comprar right tienes que comprar el precio mas el strike mas cercano al precio de las acciones siempre ok es el mismo precio del call que el put ok así que aquí en este ejemplo como la acción de AMD está en 1196 es la razón que estamos comprando el 12 call y el 12 put ok ahora hay una hay otra estrategia de opciones que es muy parecida a esta que se llama el strangle ok la que vimos es straddle ok hay una que se llama el strangle que es un poquito es el mismo concepto solo que es un poquito mas voy a llamarlo agresivo porque se tiene que mover mas la acción ahi si piensas que va a haber un movimiento bien fuerte si se mueve bien fuerte vas a ganar mas haciendo el straddle que el strangle ok y lo que haces en el straddle lo unico que cambia es que no compras por ejemplo aqui la acción ahora esta AMD esta en 1197 ok asi que en un strangle compraríamos un strike arriba asi que por ejemplo para el call podríamos comprar por ejemplo el 13 call ya y que pagaríamos 1.09 por el call y compraríamos un strike abajo abajo en el put que compraríamos el 11 put que es 1.04 asi que la diferencia aqui es que estamos pagando en menos ok porque estamos comprando y puedes hacerlo un strike o dos strikes si tu piensas si eres bien agresivo y piensas que el movimiento va a ser bien grande entonces podría comprarlo el 14 y el 10 ok bien lejos los dos strikes pero aqui este todavia estaria mas conservador el 13 call y el 11 put ok el precio de compra precio de compra y entonces lo que estas haciendo es que regresando al ejemplo de AMD ok estamos comprando aqui el 13 el 11 y el 11 ok asi que estamos anticipando un movimiento fuerte o la alza o la baja ok es el mismo concepto solo se tiene que mover un poquito mas la accion ok el punto en el strangle que en el straddle pero el concepto es igual tiene que ser uno cuando estas anticipando un movimiento grande en cualquiera de los dos lados ah dependiendo en tu enhaces lo puedes jugar como un straddle o lo puedes jugar como un straddle la unica diferencia es el de las dos estrategias es el strike que tu escoges el call seria el segundo si el el de arriba el segundo de arriba el de arriba y el punto seria el primero el segundo de abajo ahi siempre escoges por ejemplo el precio aqui que estamos en 12 ahi si jugáramos el straddle jugaríamos el 12 call y el 12 point ahi ahora si lo estamos jugando en strangle voy a escoger el 13 call y uno abajo de este el 11 put asi que es uno diferente a la alza y uno diferente a la baja a lo que tendrias en el straddle ok asi que calcula cual strike comprarias en el straddle y de ahi asi que en el straddle seria comprar el 12 call y el 12 put en el strangle seria comprar el 13 call y el 11 put en esta accion en el straddle asi que aqui si lo juegas de esa forma rompe a la alza o rompe a la baja ganas en cualquiera de las dos direcciones si escoges un bonito banderine como este ahi que mira que se esta formando casi desde aqui atras right despues de esta subida fuertisima y mira lo que causo el banderine eh mega movida aqui verdad EMD valia eh y digo EMD lo salvo las criptomonedas right porque con solo tenian tarjetas de video para video games no estaban facturando y cuando la industria de de cryptos empezó a usarlo para minar mira lo que hizo de un dolar boom a 15 eh de dolares asi que aqui este es un buen ejemplo right porque este se va a mover como haga la industria de criptomonedas si las criptomonedas siguen subiendo right y mas si empiezan a subir que es lo que hacen cuando empiezan a subir todo el mundo quiere minar no porque quieren coins van a ir a comprar mas crypto coins y se dispara si las cryptos siguen bajando y no empiezan a subir entonces la gente va a parar de minar y comprar estos 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 devices y va a caer se que este es un buen ejemplo un perfecto ejemplo para jugar un un straddle un un straddle como quieras igual yo creo que este va a tener suficiente movimiento para poder jugar eh los dos lados ahi y puedes ver ahi los meses solo darte suficiente tiempo no vas a comprar el que se vence la proxima semana porque ese seria muy agresivo solo la unica manera que comprarias es si darte por lo menos dos meses eh o mas eh julio seria un poquito mas caro si si lo juegas como strangle podrías hasta darte mas tiempo y comprar el julio que no hay mucha diferencia bueno puedes comprar el 13 call y el 11 put de julio entonces aqui ya sabes que de aqui a julio va a romper en un lado o el otro no importa en que direccion rompa ganas eh dinero con estos straddles por eso me gusta bastante los los straddles es el trade con mas alto probabilidad de exito porque las probabilidades de que se mantenga mas si escoges un buen patrón como este que tiene un buen mandarin las si eres bien conservador yo digo tu deberías empezar trading con con straddles right o strangles porque las probabilidades de exito son mayores no porque va a correr a un lado o al otro no es muy raro que que haga esto y se siga pierde si haces esto si sigues lateral que no suba ni baja no ahora si sube un poquito puede ser que a lo mejor no recuperes todo pero no pierdas todo tampoco porque en vez de pagaste 3 dólares y a lo mejor vendiste es por 2 porque no subio suficiente pero subio un poco no asi que eso es lo que puede pasar en el en el straddle ok recuerda aumentas 2 straddle el straddle es mas seguro es mas seguro que el straddle que estas comprando mas pegado al straddle donde esta la accion esta es una buena estrategia para para empezar trading porque y ahi tambien te va a servir para aprender a ver las subidas y las bajadas y si te gusta puedes decir solo voy a operar en straddles voy a encontrar voy a encontrar acciones que estan en bonitos janderines ok y voy a marcar los los straddles ok y casi siempre sabes que lo que aprendimos ayer si vas a earnings whisper ok que es la pagina donde te dice que dia va a salir que dia va a salir el reporte de utilidades mayo 1 asi que sabemos que mayo 1 cuando ellos digan cuanto ganaron o perdieron o no se cuando entregan sus estados financieros va a haber un movimiento fuerte en la accion asi que date si vas a comprar los straddles por lo menos compra los para mayo para mayo para mayo mas de mayo para aprovechar ese ok ahi sale el 1 muy probable cuando sale el reporte 3 lo va a mover fuerte ok mañana tenemos al mediodias es una sesion bonos que vamos a hacer que va a ser para a poner a enseñar como poner las acciones en esta y en Tinker Swim en las plataformas ah como para ya ponerlas en las plataformas si como usar la plataforma como hacer una compra como hacer una venta como varias ok mediodia que es 1 pm hora de New York y ya voy a subir todos los videos ya tengo que ver casi todos los videos donde los voy a poner en telegram para que puedan ver toda la masterclass este fin de semana ok así que esta es la leccion de de Estratos y ya